Ok, ok, el pueblo unido jamás será vencido Pueblo unido jamás será vencido Bien, 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 power to the people Ah, ah, el pueblo unido jamás será vencido El mundo necesita más como nosotros Monstruos, sigilosos pero venenosos No hablamos por hablar, hablamos de una realidad crudiva Bastarda, estos son tiempos de guerra y la vida Solo expresar a cuantas almas se ven en pena Niños del piso cenan mientras los impuestos crezcan Power to the people, alza la mano mi hermano Si tú te sientes harto de chingarle y dar tu paro Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar Algún día pasará que el pueblo escuche y luche Revolución con armas, fuck lo preso Y esa bullshit con quien tu voto vas a vender No me sorprendería que el culo vendas tú también Por eso no me confío ni de ti ni de mi sombra Ni el pan o el PRD me dan dinero pa' que toma Solo te piden más money pa' engordar su bolsa Mientras tú no le chingo a un pendejo firmar reformas Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar Somos marabuntas, somos más de lo que pueden No gana el más fuerte sino el que más gente tiene La justicia gana cuando el derecho se opone Un saludo para el truncone y todo aquel que se opone Somos mayoría, soy la minoría Gente trabajadora que lucha día con día Que por estar tatuado eres delincuente Quien dijo que la corbata estaría verde decente Robas, matas, yo solo prendo la verde Rapeo pa' mi gente mientras tú extorsionas gente Todos tus pecados, todas tus movidas Tus infelidades se pagan en esta vida No le busques, tres colas al alacrán Porque aún sin la cola la tenaza te puedo alcanzar No sé si entendiste o me expliqué muy mal Pero si obras mal el karma pronto a ti te encontrará Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar Político corrupto, no me vas a engañar Respeto al que lo gana, no al que intimidar Político corrupto, no me podrás callar Con tus mentiras eso no logras tapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.